Hay relaciones que te impulsan y otras que buscan detenerte. Las relaciones que te impulsan son las que conviven contigo sin juzgarte, las que celebran cuando te va bien, las que te enseñan pero también están abiertas a aprender de ti. Las relaciones que te detienen se llaman personas tóxicas y es muy fácil identificarlas. Las personas tóxicas son las que solo vienen a hablarte mal de los demás, las que te traen el chisme, las que se quejan y victimizan ante la vida, las que jamás tienen suficiente con nada, pero sobre todo las que siempre están buscando a quién culpar por las cosas que les pasan. Nada nos define más que las personas de las que elegimos rodearnos. Nos convertimos constantemente en esos seres con quienes compartimos más tiempo. Date cuenta cómo vas adquiriendo palabras, hábitos y formas de actuar después de pasar un largo rato con alguien. Ámate a ti mismo. Ya soy una lista sincera y congruente de todo tu primer círculo de relaciones. Siente a cada una de esas personas y elige en conciencia quién sí merece ser parte de tu proyecto de vida y a quién es mejor soltar, agradeciendo siempre la experiencia. El bienestar y abundancia comienzan y terminan en uno mismo. Yo soy Roberto Saterán y te recuerdo, naciste para ser feliz. Hagámonos responsables.